Música 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 que a tu me llamase no te apure, que a la luz bocas te amas. No te apure, pasate de mañana, ya que ya amaneció. No te amaneció, no te apure, pasate de mañana. Y en el cuerpo del niño, de los mares trares, de los mares trares, de los mares trares de los mares trares. Y ya la dejó de ver cuando yo quisiera hacer las partes y yo quisiera hacer emoción. Y me hice a saludar con la música del cielo. El cielo se está mirando y él cantará y él me volvía. Y ya la dejó de ver cuando yo quisiera hacer emoción. Hoy por la música de la música vive en esta lugar. Hoy por la música y yo es el viejo de agua y agua. ¡Gracias!